Bueno, el juego, básicamente tenéis que cumplir la edad, compuesto a trabajo, por eso el juego se llama pasar por el edad. Básicamente lo que tengo que hacer es que coge un lado, coge el lado, coge el lado, y tenéis que llevarlo hacia allá sin soltarlo. Y no puede haber nunca dos aros en un sitio como este, o sea, entre dos brazos juntos no puede haber dos aros, y se pasa por todo el cuerpo. Hay alguien que antes había empezado y no sé cómo querían pasarlo, por el aire, si las marras están aquí. ¿Eh? Todo el cuerpo tiene que pasar por todo el cuerpo. ¿De acuerdo? Tiene que pasar todo el cuerpo. ¿Lo entendéis? ¿Preparados? ¿Preparados? ¡Venga! ¡Preparados! ¡Ya! ¿Ya no es...? ¡Viva! 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 Si se juntan, paramos y tenemos que devolver todos los aros para atrás. Seguí, seguí. Se me han quitado el juego. 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 Si queréis, podéis ponernos un poco arqueados para veros todos. Un poco arqueados para veros todos. ¿Vale? Venga. ¿Preparados? ¿Listos? ¿Ya? Así tardan más. Así tardan más Así tardan más Lake 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ajo! 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 ¡Vamos rápido! ¡Ajo rápido! ¡Eh! 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 ¡Y bueno! ¡Venga, vamos, que esto va por segundo! ¡Venga, vamos! ¡Venga, Talía, lo tienes en tus manos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Esta es la cara de los perdedores y esta es la cara de los ganadores. Esta es la cara de los ganadores. Bien, vale. Pues ahora...